Hola amigos de Creada TV, estamos aquí en el cine, en el estreno de la película Volando Bajo, una película 100% mexicana con actores de Baja California, grabada en Baja California y escrita por una persona también de aquí de Baja California, quien es Beto García. Ahorita vamos a entrevistar a sus actores y los invitamos a que vean la película que se estrena el 26 de junio en todo México. Esta película habla de dos niños que nacen en Rosarito y desde que son chicos tienen el gusto por el canto y la música y también cuenta la historia de cómo su carrera va creciendo hasta convertirse en los ídolos de México y los invitamos a que no se la pierdan. Hola amigos de Creada TV, estamos con Nora Parra, quien es una actriz de la película Volando Bajo y Nora por favor platícanos por qué deberíamos de ir a ver esta película. Porque ya estás aquí, el cine es escultura. No, bueno primero, ¿por qué? Porque estamos en Mexicali, yo soy de Mexicali y entonces le eché muchas ganas y un sueño se vuelve realidad y aquí estamos. Dos, porque el talento es 100% mexicano, es una comedia romántica, es musical, se filmó en las playas de Rosarito, se filmó en París, se filmó en la Ciudad de México y es para toda la familia, es clasificacional. Quiero mandar un saludo a nuestros amigos de Creada TV, estamos en todo el país y en todo México. ¡Qué chévere! Amigos, les mando un beso, un abrazo, los invito a ver Volando Bajo, no se la pierdan, se la van a pasar bien y sobre todo la música, está súper chévere. Ya vieron amigos, no se la pierdan, vamos a lo que sigue. ¡Suscríbete al canal! Hola, ahora estamos con Héctor que también participa en esta película. Héctor, por favor, platicanos, ¿cómo fue esta experiencia para ti? Pues es una experiencia padrísima salir en una película, en una película de cine mexicano que es para toda la familia. Pues sí, es una experiencia muy padre. Si quieres invitar a nuestro público de Creada TV a que vean la película. Invito a Creada TV que venga a ver esta película, es para toda la familia, por favor, vengan. Hoy es el estreno nacional de la película Volando Bajo. Así que ya lo saben, no se pierdan esta película 100% mexicana. Recuerden apoyar al talento local, al talento mexicano para que se puedan hacer más películas como esta. Y no se olviden que también, si no vienen a verla pronto, la van a quitar y se van a arrepentir. Así que los invito a que se apuren y vengan a verla. Y vamos a ver. ¡Gracias!